Poco estimado asesino, hace unos días por desgracia se cruzó nuestro camino Tal vez puedas pensar que fue el destino, el que me puso en ese restaurante Donde sonriendo comías con tu acompañante, consultaba a perfección tus cobales intenciones por delante Te vine, para eso extraña tu forma de peinarte, pero nunca imaginé lo que escondía tu semblante arrogante Y paciente como serpiente cuando habías planeado, bebías y veías a tus víctimas en la mesa de al lado Que venían también, ignorando que en segundos tendrían balas en la cien, ignorando que esta era su última comida, sus últimos segundos de vida Serenamente te paraste con piso de mano, tranquilamente te acercaste y diste el primer instante En la cien de la mujer embarazada, otro más en la cara Y dirigiste la mirada a su esposo con su niño de dos años en brazos y seguiste con balazos Gritos, ruido, caos, cuatro, no, cinco balazos Tu es el esposo agonizando y tu con una calma que horroriza, te saliste caminando Sicario, asesino, matón, oh Dios por tu perdón Quiero que sepas que en Jesús hay salvación, que todavía hay esperanza para tu triste condición Sicario, asesino, matón, Dios puede restaurar tu corazón Todas decime que te vas, que no sientes nada, pero tu mirada esconde una vida triste y amargada Quisiera poder decirte que ya no te recuerdo, que ya no veo tu cara en las noches cuando duermo Que ya no siento a veces el deseo de verte muerto, que ya no me da náuseas el que siga suelto No poder decirte que mi olfato ya no percibe el olor de los sesos de esa mujer sobre su plato O que yo olvidé la mirada del niño de dos años que a su madre, muerte y padre agonizando contemplaba Me pregunto si sabías que la mujer que asesinaste estaba embarazada Me pregunto si eso era parte de la jugada Me enteré por las noticias al siguiente día Que la madre de la mujer que mataste era una multionicida Por ello entiendo que te contrataron por venganza Pero dime, ¿con eso justificas tu matanza? ¿Qué pasará cuando ese niño crezca con odios, rencores y enojos? ¿Será justificable si le vuela la cabeza a tus hijos frente a tus ojos? ¿O eres de los que hace todo por dinero? ¿Y plenamente crees que eso te hará sentir entero? Me pregunto ¿cuánto habrás cobrado? Dime, ¿es buen negocio ser un matón asalariado? ¿Pero qué hay de la felicidad? ¿Lo has encontrado? ¿Y coge dinero de las muertes que lleves del año abajo? Sicario, asesino, matón Oh, adiós por tu perdón Quiero que sepas que Jesús es salvación Todavía hay esperanza para tu triste condición Sicario, asesino, matón Dios puede restaurar tu corazón Podrás decirme que te vale, que no sientes nada Pero tu mirada es donde una vida triste y amarga Te preguntarás el por qué te escribo ¿Qué consigo? Si ni te conozco y no sé lo que has vivido Busco sembrar una semilla de amor Cuya carencia te hizo perder el temor a matar Busco llenar el vacío que debes tener Que te hace sentir que cuando matas tienes nada que perder Te equivocas, Jesús te ama Y puedes salvar tu alma De devolverte en paz y calma Que hace años tú dejaste de sentir Desde aquel primer día en que mataste y empezaste a huir Yo sé lo que es matar Pero sé lo que es vivir atormentado Y espiritualmente encadenado Yo quiero inclinar la balanza Dispararte rimas de amor y esperanza Asesinar por completo tu dureza de corazón Date una razón para hacer lo correcto Tal vez tú me digas la vida, tú es la que me llevo a esto Además soy un mal necesario El mundo necesita mis servicios y yo mi salario El salario, producto del pecado No puedes verdaderamente disfrutarlo Arrepiéntete, acepta a Jesús en tu corazón Y experimente el verdadero gozo de saber que es algo Sicario, asesino, matón Oro a Dios por tu perdón Quiero que sepas que en Jesús hay salvación Todavía hay esperanza para tu triste condición Sicario, asesino, matón Dios puede restaurar tu corazón Podrás decirme que te vale, que no sientes nada Pero tu humildad esconde una vida triste y amarga Sicario, asesino, matón Oro a Dios por tu perdón Quiero que sepas que en Jesús hay salvación Todavía hay esperanza para tu triste condición Sicario, asesino, matón Dios puede restaurar tu corazón Podrás decirme que te vale, que no sientes nada Pero tu humildad esconde una vida triste y amargada